En el día de hoy, Ryush y Mondongo pasarán Minecraft, pero se convierten en hormigas. ¿Podremos conseguirlo? ¡Vámonos ya! Pues nada, Mondongo, si estás listo, empezamos a sobrevivir en este hormiguero gigante en el que nos hemos metido. No, no, tengo ya muchas ganas de sobrevivir. ¿Qué? ¡Mátame! ¡Mátame, que tengo miedo! ¡Que tengo miedo! Perfecto, te mato. ¡Venga! Venga, a ver, vamos, sal Lo primero de todo ya sabes que es coger madera Así que vamos a agarrar maderita por aquí Y vamos a hacernos Hay que coger madera Tú imagínate que hay bichos ahí abajo Escucharse es escuchar Sí, escucharse es estar escuchando arañas Así que yo creo que arañas van a ver Así que hay que matar las arañas y vamos a hacernos la espalda de madera Aunque sea, ¿vale? Espalda de madera Espalda de madera for me, espalda de madera for you Vale Cog esto por aquí Yo hago la mesa de crafteo Haz tú las espadas, ven Vale, vale, ¿no he pillado más madera? Pues no he pillado más si quieres, lo que tú quieras Nada, venga, ya está Si es para hacer dos espadas solo Ahí va, pues te he hecho una espada No, 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 dame la espada, dame la espada para mí Ahí estamos, y tú tienes, ¿no? Perfecto Yo tengo espadote, espadote, mira qué espadote Agarramos los palos por aquí, a ver, ¿qué espadote tienes? Oh, oh, que me queda poca vida Más que esta comida Mira, hay aquí una araña de las venenosas A ver, vamos a matarla Una, dos, tres, cuatro Yo si quieres te ayudo a caer ¿Te ayudo a bajar? No, no, no me ayudes a bajar No me ayudes a bajar Vamos a bajar nosotros por nuestro propio pie ¿Dónde vas? Ah, vale, sí Agarra comida, agarra comida, agarra comida Hay que pillar comidita Mira, aquí tenemos comida y así lo podemos... Ahí estamos Ahí está Siento semillas, qué tonto soy Ay, bueno, sí, claro Si son calabazas, no se puede comer la calabaza Es verdad, verdad que se dan semillitas Qué asco, bueno, venga, vamos a bajar, va Venga, yo te sigo... Hay una escalera que no hay que bajar saltando Mira, hasta luego Me quedo enganchado Quita que tienes el culo muy gordo Muy gordo ¿Qué? Ah, para, araña, araña detrás tuya Ah, ¿dónde? Ah, pero esa no viene, mira ¿No viene? ¿Seguro? Me tiene miedo Vale, pues mátalas, mátalas Mátalas, mátalas Hola, 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 hola Pues... Uuuuuh Ah, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más Dale, dale, dale Toma, toma Ahí estamos, venga, baja Cuidao, esta sí, esta sí sube ¡Esta sí viene! ¡Ah! ¡Me han venerao! ¡Me han venerao! ¡Me han venerao! ¡Me han venerao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han venerao! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Uy, qué chaval! ¡Uuuuh! ¡Corre, baja, baja, baja! ¡Agarra las cosas del cofre! ¡Agarra! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡Qué venerao! ¡Araña! ¡Ah! ¡Me envenena! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Mátala! ¡No! ¡Mátalas! 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 Yo tengo un pan, tengo un pan, tengo un pan, me lo como, me lo como, me lo como. ¿Tienes pan? ¿Te puedo dar un topetazo? ¡No, no, no! ¡Que me muero, que me muero! ¡Ustos chaval! ¡Ustos chaval! ¡Uuuuh! ¡Vale! ¡Mira, ya estamos! Vale, tengo hilo. Tengo dos corazones solo, y tengo siete de diamante. ¡Ah! ¡Qué paquete! Yo tengo todos los corazones. Tengo siete de diamante. ¿Me puedo hacer una? No me puedo hacer una pechera. ¿Cómo? ¿Cómo que siete? ¡Que no, que no! ¡Que haz una espada! ¡Hago espada! ¡Hombre! Mejor una espada tochísima de diamante que una de madera, ¿no? Vale, toma, toma, toma una espada de diamante. ¡Ay, eso! Pero ahora nos hemos quedado con tres diamantes solo y tres corazones. No voy a durar, no voy a durar. ¡Venga, vamos por abajo! ¡Venga, vamos! A ver, bajamos por aquí. Yo no vuelvo a hacerte de escudo, ¿eh? Vale, vale. No me hagas... ¡Cuidado, otra araña! ¿Dónde? Vale, ahora se mueren de dos golpes. Vale, vale, vale. Vale, tiramos por aquí y ahora hay que bajar por aquí. ¡Oh! Estoy viendo... ¡Estoy viendo zombies! ¡Estoy viendo zombies! Dime, dime, mondongo, dime. En realidad podríamos haber hecho un pico. ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Un pico! ¡Eh, hablando de picos! ¡Mira, más diamantes! ¡Anda, mira! ¿Y no querías diamante? Pues mira, ya tienes. Mira, hablando de picos. Bueno, aquí tenemos picos y podemos picar. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¡Mira, oro! Bueno, pica ahora oro. Vale, ¿qué pasa por ahí? Ah, eso es hierro. Hierro es para que lo queremos. Hombre, pues para hacernos una pechera. Vale, yo creo que tendremos que coger por aquí bloques. Agarra bloques. Vale, pero si nos hacemos... Nos hacemos una pecherita. ¿Una pechera de qué? ¿De hierro? Hombre, mejor que no tener nada. ¡Mata a zombie! ¡Mata a zombie! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Que ya estoy aquí, Mondongo! ¡Dale, mata a zombie! ¿Pero qué haces? ¿Por qué te matas? ¡No! 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 ¡Que me revientan! ¡Que son pequeños! ¡Ah, son de los pequeñitos, no es verdad! ¡Uy, esto, chaval! ¡Uy, esto, chaval! ¡Que me revientan! ¡Mondongo, no te mueras, tío! ¡Oh, vale! Yo los mato y los mato. Los he matado a todos, mondongos. Yo también he llegado. ¿Has visto qué rápido soy? Eres el más rápido de todos, chaval. A ver, hay que algo aquí. No hay nada aquí. ¿Qué se te ocurre a mí? ¡Tirarme contra los pequeños! ¡Uh! ¡Oh, diamante! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! Esto es para mí. Además... ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Le pirma! ¡Le pirma! Vale, no piquen eso. Vale, aquí está el portal del nether, chaval. Esto está siendo muy rápido, ¿eh? Esto es más fácil de lo que yo pensaba. Oye, ¿cuántos diamantes tienes tú? Yo nueve. ¡Puedo hacer una pechera! ¡Claro, pues vente, eh! ¡Vamos a hacer una pechera! ¡No rompas! ¡No rompas la piedra! ¡Que salen le pirma! ¡Que sí! ¡Que hay que romper piedra! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ahí! ¿Y dónde teníamos...? ¡Eh! ¡Arriba del todo! ¡Hay que subir para arriba! ¿Arriba? Yo pongo bloques, pongo los bloques. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, que has puesto bloque. Sí, me lo subo yo solo. Sí, pues toma. ¡Ah! ¡No! ¡Vandongo! ¡Vandongo! Venga, ponlo. ¡Una, dos y tres! ¡Salta! Ahí está. Dale, dale, dale. ¡Una! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Que hay que picar arriba! No. No, 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 pero ponlo en el lado y ya está. ¡Ah! ¡Aquí ya me da verdad! ¡Claro! ¡Ahí ya lo tenemos hecho! ¡Otra araña! ¡Otra araña! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Me cago en todo! Vale, subo, perribo, subo, perribo. ¡Ostras, chaval! Estoy perdiendo todos los corazones. Voy a ponerme otra vez, mondongo. ¡Qué asco! Me voy a cargar... No, yo me voy a cargar el spawner. ¡Hala! Ya no salen más arañas. Muy bien hecho. Y creo que es lo que tenemos que haber hecho al principio. Vale. Sí... Aquí no hay nada para coger... Hay que meterse por el portal del Nether. Espérate, que yo me voy a pillar este hierro. Ah, bueno, si no tenemos horno, ¿no? No, pero así arriba hay horno, creo. Y aquí tienes carbón. Mira, y aquí hay carbón. Pilla carbón. Estoy pillando carbón. Tú te haces... Otro, otro le pisma. Es que solo se nos ocurre bajar sin comida y sin nada. Si es que eres un loco. Uy, que no tenemos comida ni nada. Tú que te lanzas a la aventura sin nada. Venga, toma, toma carbón. Muy bien, venga, dale. Venga, aquí queda ya el último. ¿Qué está haciendo? Vamos, venga, vamos. Por cierto, mondongo, toma, te doy yo aquí hierro que tengo seis más. Por cierto, ahí tienes, para ti. Ay, 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 para mí. Yo si quieres te doy diamante. ¿Diamante? ¿Tienes diamante? Buah, que si tengo diamante. Mirad qué barbaridad de diamante. Tienes uno. No me da para nada esto. Tengo dos solo. ¿No? ¿No te da para nada? No. Tú hazte una pechera. Me voy a hacer un pecherón. Vale. Yo creo que así voy bien. Eh, tienes pantalones. Yo no tengo pantalones. Venga, vamos, vamos, vamos para abajo. Eh, pero tú tienes pechera de diamante. Pica, pica hacia abajo. Vámonos. Venga, vamos, bajamos. Aquí. Pero no bajas así, que te quitan mucha vida. Venga, vamos por el portal. Ay, Nether. Eh, eh, estamos aquí. Estamos en el Nether, pero seguimos dentro del hormiguero. Pero, pero que Nether. Sí, estamos en... Uh, uh, suena mucho, suena mucho. Suena mucho Blaze. Suena Blaze, suena Blaze, sí. Venga, para abajo. No, pero, no. Pero, ¿por qué me tiras? A mí me quedan pocos corazones, en verdad. No me tiras. No, Montego. ¿Dices? A mí me quedan pocos corazones. ¿Y a mí? Oh, vale. Vale, venga, 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 venga. Hay que bajar, hay que bajar. Pero no sé cómo... Pero deja de caerte. Otra, chaval. Un corazón. Me queda un corazón. Que me disparen. Eh, ¿dónde están Blaze? Uy, eh, también está lleno de cerdos. No tenemos oro. No, no, no. Si no les pegas, no te hacen nada, los cerdos. Venga, tira para adelante. Hazme de escudo humano. Tira. Eh, escudo que me están reventando. Tira, 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 tira. Me he muerto de caída. Soy tontísimo. Vale, ahora sí. Ahora sí, vámonos a por ellos. A ver. Sí, vamos, venga. Uh. Venga, ahí estamos. Le estoy dando, le estoy dando. Vale. Dale, Montego. Yo también. Vamos. Tres, dos. Vamos. ¿Dónde está? Quedan dos, quedan dos más. Quedan dos o tres. Madre mía, que hay detrás mía. Cuidándole, peguís al cerdo. Cuidándole, peguís al cerdo. No, que le he dado. Le he dado. Ahora el cerdo va por ti. Le he calentado. Vale, vale, vente, vente. Vuelvo a bajar, vuelvo a bajar. Dale, dale, Shablaze. Pégale, pégale. Pégale. Sí, claro, es lo que estoy intentando. Uno. Vale. Y yo tiro por aquí. Ah, mira, una marita. No sé si me servirá, pero aquí la tengo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Otro muerto. Vale. No. ¿Estás muerto? Pero la carga y me ha matado. Ah, pero te la has cargado. Sí. Vale, vale, vale. A ver, tiramos por aquí. Y otro Blaze más. Pero, ¿de dónde salen? Me ha matado. Pero, ¿de dónde salen tantos Blazers? Esto está lleno de Blazers. Venga, que te estoy esperando. Por aquí, por aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno encerrado. Aquí hay dos. Aquí hay dos encerrados. ¿Dónde? Ahí detrás, detrás. Dispárales. O sea, disparales. Pégales. Sí, mira. Tengo la escopeta. Pum, pan, chum. Pégale, pégale. Vale, aquí tengo un cofre. ¡Oh! Perlas de él. ¡Oh! Y más diamantes. ¡Que te has salido a otro al lado! Madre mía, ¿de dónde salen tantos Blazers? Hay que buscar. Seguro que tienen ahí un spawn. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Me he quedado un corazón! ¡Patalogos! ¡Me muero! Pero, ¿de dónde sale tanto Blaze? No lo sé, no lo sé. Hay que avanzar, hay que avanzar. ¡Madre mía! ¡Pero, espera, espera! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa la agujera! ¡Tapa la agujera por ahí! ¡No, mondogo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tapo, tapo! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¿Vámonos para arriba? No me quedan bloques para ir para arriba. A ver, tiramos por aquí. Atravesamos. ¡Que no, que no! Atravesamos por ahí. ¡Como los valientes! ¿Tú estás seguro? Sí, además tengo un mogollón de corazones. ¡Vámonos, tírale! ¡Tírale! ¡Ah! ¡Que si te han matado! ¡Un golpe! ¿Qué dices de corazones? ¡Porque me quedaba uno! ¡Eres tontísimo! Vale, a ver, he matado al Blaze. He matado al Blaze. Vale, menos mal, ya era hora. Después de cinco años. A ver, a ver, hago un para arriba, hago un para arriba aquí. A ver. ¿Pero por qué suena tanto Blaze? Pues no lo sé, pero están saliendo más, parece ser, ¿eh? A ver. ¡Ah! 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 ¡Lava! 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 ¡Ah! ¡Me muero! ¿Dónde? ¿Pero dónde te mueres? ¡Pero qué asco de gente, tío! ¡No parando a aparecer Blaze! ¡Ah! ¿Pero por qué has abierto...? ¿Qué has hecho? He abierto un hueco de lava, no pasa nada. Ya estoy aquí arriba. ¿Dónde estamos? ¡Mono! ¡Vale! ¡Vale! ¡Veo! 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 ¡Veo un camino aquí! ¿Dónde estás? ¿Tú estás abajo? ¡Estoy rodeado de blazer! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Es que estoy viendo! ¡Ah! ¡Te veo, monopo! ¡Te veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Vale! ¡Yo estoy viendo! ¡Hago por aquí un agujero! ¿Y dónde te has metido tú? Estoy subiendo, estoy subiendo que hay un montón de pigmans aquí. Eso quiere decir que hay un camino. ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Veo un cofre! ¡Un cofre! ¡Vale! Tiene que hay comida. Voy a agarrar, voy a agarrar algo. ¡No! ¡No necesito comida! ¡Vale! ¡Dos arcos! ¡Flechas! ¡Nos va a valer esto! ¡Uy! ¡Y más diamantes! ¡Tengo 11 diamantes más, mandongo! ¡Tengo para hacer algo más! ¡Pero cómo puedes tener tantos diamantes! ¡Si yo ni uno! ¡Porque en el cofre había! ¡Vale! ¡Bajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Tira por aquí! ¡Picamos! ¡Picamos por aquí! ¡Picamos por aquí! ¡Oh! ¡El end! ¡El end pone! ¿Cómo que el end? ¡Pone el end! ¡Para ir! ¡No! ¡Me caigo en la lava! ¡Me caigo en la lava! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Al end! ¡Sí! ¡Aquí hay un botón! ¡Espera! ¡Estoy! ¡Mira! ¡Yo voy a hacer un truco de magia! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué truco de magia más chulo! ¡Te has muerto! ¡Y yo también me muero por quemadura! ¡Soy tontísimo! ¡Vamos, gondongo! ¡Sígueme! ¡Vale! ¡Yo te sigo! ¡Por aquí! ¡Uepa! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No te caigas en la lava, tonto! ¡Pero si son los blaze! ¡Que no me dejan en paz! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Dejarme vivir! ¡Me voy a morir! ¡Sí! ¡Vale! ¡Te pegaste a mí! ¡Te pegaste a mí! ¡Anda, tonto! ¡Ahí estamos! ¡Evuelto! ¡Perfecto! ¿Ves el botón de ahí? ¡Ah! ¡Vale! ¿Te quedan más madera? ¡Me quedan 10 de madera! ¡Vale! ¡Pues hazte otra vez ya que hazte! ¿Qué quieres que haga? ¿Dos botas para cada... O sea, ¿unas botas para cada uno? Eh... ¿Cuántos te quedan? Y... Tengo... Tengo... Tengo para hacer botas. Toma. Unas botas. ¿Unas botas? ¿Para ti? ¿Y me da unas botas en vez de una penchera? Que no me daba para una... En verdad sí me daba para una penchera, es verdad. ¡Ah! ¡Claro! Me daba para una penchera. Bueno, no pasa nada. ¡Vámonos, Alem! ¡Venga! ¡Lamo el botón y Alem! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el portal! ¡No rompas cosas! ¡No rompas cosas! ¡Estamos en el portal! ¡Rompe lo de los lepismas! ¡Rompe lo de los lepismas! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos en el portal de Lend! ¡Vamos a poder matar al dragón! ¡Mongongo! ¡Antes de... ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Antes de tirarnos! ¡Toma! Esto para ti. Y esto para ti. ¡Uh! ¡Arquito con flechas! ¡Y toma! ¡Esto para ti! Y... ¡Más ojos! ¡Bolas de Lend! ¡Ah! Bueno, sí, para... Para poder saltar entre los... Entre las lámparas. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Pues venga, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Yuuu! ¡Ostas! ¡Ah! ¡Le pirma! ¡Le pirma! ¡Le pirma! Vale, vale. Estamos encerrados. Estamos encerrados. Un momento. Sí, ahora ve. A ver. Aquí tenemos. Hay que romper para arriba. Por aquí. A ver dónde está el dragón. ¡Venga, Mondongo! ¡Vamos, Mondongo! ¿Tú estás haciendo algo? Yo estoy mirando. Te estoy animando, claro. ¡Ah, claro! ¡Mira, mira! ¡La salida, salida! ¡La salida, la salida! ¡Salida, salida! ¡Venga, Mondongo! ¡Ah! ¡Estamos en la isla! ¡Estamos en la isla directamente! Vale, pues venga, vamos, vamos. ¡Empezamos, empezamos! ¡Hay que disparar! ¡Hay que disparar a las cosas esas! ¡Ahí estamos! ¡Primero roto! ¡A la primera! ¡Qué puntería, eh! ¡Tira, tira, tira al siguiente! ¡A ese ya te ha fallado! ¡Ahí estamos! ¡Y a ese sí le has dado! ¡Uy! ¡Le hemos dado al dragón! ¡Le hemos dado al dragón! ¡Y tú también! ¡Cuidado! ¡Ahí estamos! ¡Le hemos dado! ¡Hay que romper primero todos los que están libres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Conciente y mismo! ¡Ehh! ¡Pues ya voy yo, mira! ¡Sua! ¡Ahí estamos! ¡Rómpelo! ¡Yo le disparo! ¡Yo le disparo! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para abajo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué le disparas! ¡Para romperlo, tío! ¡Que haya que romperlo! ¡Pero espérate a que yo me baje! ¡Dale, Mondogo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, Mondogo! ¡Rómpelo! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Cuántos quedan, cuántos quedan! ¡Uno, dos, 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 dos! ¡Vale, a ver que voy a tirar al otro! ¡Vale, dale, Mondogo! ¡Vale, reventado! ¡Y ahora queda el último! ¡Uy, está muy lejos! ¡Está lejos! ¡Dispárale, dispárale con el arco! ¡A lo mejor lo rompes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Le tengo, le tengo, le tengo! ¡Y! ¡Uy! ¡Un tiro más! ¡Ahora sí! ¡No, no lo has dado! ¡Ahora! ¡No lo has dado! ¡Malo, qué malo eres! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos por el...! ¡Bajo por aquí poniendo cosas! ¡Y! ¡Pum! ¡Vale! ¡Ostas! ¡El dragón lo veo! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, mira, mira! ¡Toma, flechazo! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ah, pero no se posa! ¡No se posa! ¡Qué pesado! ¡Hay que dispararle, hay que dispararle! ¡Ahí estamos! ¡Toma, flechazo! ¡Y! ¡Flechazo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Flechazo! ¡Ahí estamos! ¡Fuera, buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, le estoy dándole, le estoy dándole todas! ¡Y, a ver, ahora! ¡Ahí está bien, Mondongo, bien! ¡Ahí estamos! ¡Pero quiere bajar ya de una vez! ¡Baja, venga, cagón! ¡Vamos, cagón! ¡Toma, va, va, va! ¡Flechazo, flechazo! ¡Parece que va a bajar, parece que va a bajar, eh! ¡Sí! ¡Algún día de estos! ¡Baja, baja! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dispárale, dispárale! ¡Y! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, pégale, pégale! ¡Dale, dale la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le estoy dándole, le estoy dándole, le estoy dándole! ¡Que me revienta! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, quiere estudiarlo también! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, está mal! ¡Me ha hecho volar, me ha hecho volar, me ha hecho volar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, sigue disparándole! ¡Le tengo, le tengo! ¡Está bajando! ¡Está bajando, vamos! ¡Trinchalo, trinchalo! ¡Le estoy! ¡Oh! ¡Me pega! ¡Dale, trincha, trincha! ¡Trinchale, trinchale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, mondongo! ¡Venga! ¡Un cuarto de vida! ¡Un cuarto de vida! ¡Vale, se va, se va, se va otra vez! ¡Dale, mondongo! ¡Dale, mondongo, pégale! ¡Pégale, mondongo! ¡Le estoy dando! ¡No, me ha empujado, me ha empujado! ¡Mondongo, podemos matarlo! ¡No! ¿Por qué no le puedo dar? ¡Porque se pega en la cabeza solo! ¡Solo es en la cabeza! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos, mondongo! ¡Lo hemos matado! ¡Encima la ha tomado con el último espadazo! ¡Buena! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues nada, chicos! ¡Ya sabéis! Si os ha gustado este vídeo y queréis ver así, dejadme un pedazo de like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la costlyía ! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.